El trágico hecho ocurrió en una cantera ubicada en el Cantón Salitre de la provincia del Guayas. La Dinased y Fiscalía investigan el móvil del crimen. El trágico hecho ocurrió a las 7 horas de este miércoles al interior de esta cantera ubicada en el kilómetro 8 de la vía Salitre, en momentos en que un guardia disparó 6 veces contra otro guardia de seguridad, en frente del administrador, según la información recabada por la policía. Una pelea aquí entre dos guardias de aquí de la cantera y uno de esos guardias había estado en estado de embriaguez presuntamente y realiza disparos con arma de fuego al otro guardia, en presencia del administrador aquí de la cantera. La víctima, al ver que este ciudadano no ha llegado a su puesto de trabajo, le hace conocer al jefe de la cantera sobre la novedad que no le está ayudando a cumplir las funciones de guardianía. Es desde en estas circunstancias que el victimario, al escuchar que le presentaba la queja sin mediar ningún otro motivo, saca inmediatamente a relucir un arma de fuego, presumiblemente revólver, realizándole 6 disparos en contra de la humanidad de la víctima. La verdad me desconozco porque ellos eran amigos, compañeros de trabajo y ahí desconozco porque a nosotros, a todos nos ha sorprendido eso. La Dinased y Fiscalía investigan esta muerte violenta. No se encontró el arma, de lo que se pudo observar si hay una bala junto al cadáver. Hubo el intento o le apuntó al administrador de aquí, pero como ya no tenía munición en su tambor, ya no pudo victimar a nadie más. También estamos buscando el origen de las armas que portaba este ciudadano. Toda vez que lo que hemos estado investigando, estos ciudadanos hacen las funciones de guardia de seguridad, pero no pertenecen a ninguna compañía legalmente constituida. El presunto implicado se dio a la fuga. Se dio a la fuga por la parte posterior, internándose en la maleza. Tenemos ya ubicado al sospechoso, tenemos las fotografías de él, tenemos los datos y de esa manera estamos recibiendo el respeto. La policía busca por tierra y por aire al acusado, informó Roselena Vascones.